Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Mi chica, es sábado de dólar general. Estoy muy, muy contenta porque hay muchísimas ofertas. Así es que, bueno, si ustedes vieron mi videíto de ayer, ya vi que me lo ignoraron. Me ignoraron mi video el día de ayer. Así es que, bueno, espero que este videíto les sea de su agrado. Hay bastantes ofertas súper excelentes que pienso yo que nos van a quedar a un excelente precio. Tuve que hacer algunos cambios porque encontré cupones nuevos para productos diferentes. Así es que, bueno, espero que les guste este videíto. Vámonos a la tienda de dólar general que no puede esperar. Por favor, suscríbanse si aún no se han suscrito a mi canal y ayúdenme a compartir mis videos. Que la familia sigue creciendo. Vámonos para adentro. Recortar súper, súper rápido que si ustedes desean hacer más de una transacción, necesitan agregar otra cuenta. Ok, necesitan agregarle una cuenta al hijo, al hijo, al esposo, para que ustedes puedan realizar más de una transacción. Yo lo estoy realizando ya que tengo yo diferentes cuentas. Así es que es por eso que les muestro diferentes opciones, aunque sea con los mismos productos. Esos cupones, después de que usted los utilizó la primera vez, los cupones desaparecen. Así es que mucho ojo en eso. Yo tengo diferentes cuentas. Es por eso que estoy haciendo diferentes transacciones. Primera oferta de los productos que vamos a estar agregando. Vamos a estar agregando este producto de Thai Simply, ok. Este producto de Thai Simply está por el precio de $6.95. $6.95 para este producto tenemos cupón de $3. Ahorita se los voy a mostrar. De dólar general. Vamos a ir de regreso. Queremos revisar el cupón para ese producto. Y miren, este producto cuesta el precio de $6.95. Nos va a costar $3.95. Ya que el cupón que tenemos aquí de $3.00 califica perfectamente para ese producto. Mucho ojo, ese producto tiene que ser el de 100 onzas, ok. Hay uno que es idéntico a ese que es este de 92 onzas. Nosotros no queremos ese, queremos el de 100 onzas. Para que el cupón te califique, ok. Así es que bueno, continuamos. Ok, por aquí el próximo producto que vamos a estar agregando va a ser este producto de Oxy. Thai Simply Pads. Son estas que son así. Traen 13 paquetitos, ok. Para ese producto aplica perfectamente el cupón de $2.00 que también tenemos en la aplicación. Déjenme mostrárselos por aquí. Déjenme entrar a mi aplicación. Ok. Aquí está mi aplicación. Vamos a revisarlo nuevamente para que ustedes lo vean que este producto califica para este. Así está. Miren, ahí está. El producto nos va a costar $0.95. Ya que cuesta $2.95 menos el cupón de $2.00. Pagamos solamente $0.95. Así es que también lo vamos a estar agregando al carrito. Este producto es este producto de Gain. Este producto cuesta el precio de $5.00. Y para este producto tenemos un cupón de $2.00. Bueno, por aquí esos son los tres productos que voy a estar agregando extra, ok. El producto de Gain. El tie, perdón. El del amarillo. También voy a estar agregando las bolsitas. Para los otros productos de Gain. Ya les mostré que también están los cupones de $2.00. Ahorita les muestro el próximo, ok. Voy a estar agregando el parche. Este que está aquí. Este también ya les mostré el día de ayer cómo quedó. Y también les comenté que iba a estar agregando la comidita para mi perrito, ok. Entonces, estos están por $1.00. Y nos están quedando completamente gratis con el cupón. Entonces, todos esos son todos los productos que vamos a estar metiendo en nuestra primera transacción. Vamos a hacer la matemática. Pero déjenme les muestro primero el cupón para el producto de Febreze. Bueno, por aquí entonces les voy a estar mostrando nuevamente el cupón del producto de Febreze, ok. Ahí está el cupón del producto de Febreze. Tenemos este cupón de $2.00. Mucho ojo que también está por aquí un cupón de $1.00 que aplica para ese producto. Pero nosotros no lo queremos, ok. Nosotros queremos el de $2.00. Así es que, bueno, cuesta $5.00, nos descuenta $3.00, lo dejamos por $3.00. Ahora vamos a ver la matemática, mis chicas. Vamos a ver la matemática, todos esos productos que estoy agregando, ok. Entonces, por aquí los productos de Thai de 100 onzas son de $6.95. Tenemos cupón de $3.00. Para el producto de Thai Simply, $2.95, tenemos cupón de $2.00. Para el producto de Febreze, tenemos que cuesta $5.00, tenemos cupón de $2.00. El cupón de la comida de perrito, cuesta $1.00, me descuentan $1.00, queda completamente gratis. El producto del parche de BioFreeze, $1.75, me descuentan $2.00, me queda con $0.25 de ganancia. Y por último, los dos productos de Gain, ok. De $3.95, $3.95, recuérdense que tenemos cupón de $2.00 para cada uno de ellos. Ahora déjenme sumar y restar. Bueno, entonces, así queda mi matemática. Por todos esos productos, nos da un total de $25.55. Por todos los cupones, nos da un total de $14.00 en puros cupones manufacturados. Más aparte, vamos a descontar el cupón de $5.00, ok. Después de los $5.00, son $19.00 en descuentos. De nuestro total, $25.55, le descontamos $19.00. Terminamos pagando $6.55. Por todos esos productos, nos quedan a $0.93 cada uno de ellos. A mí se me hace una excelente compra. Nuevamente, recuerden que si usted no tiene cupones para este, no llega a tener el cupón para este producto, puede sustituirlo ya sea por el cepillo de dientes, por la pasta dental, cupones que tenga usted de más alto valor o también los rastrillos. Puede incluir los rastrillos. Entonces, usted puede hacer sus combinaciones, depende de qué cupones tenga, ok. Así es que ahora sí, vámonos a apagar. Estos para los rastrillos. aquí están como ustedes vieron todos todos mis productos nos tocaba pagar 6 dólares y 55 centavos ahí están los 6 dólares y 55 centavos que teníamos que pagar todos los cupones aplicaron sin ningún problema así es que bueno esta oferta nos quedó súper excelente para la siguiente oferta vamos a estar agregando un cepillo oral estos cepillos son de indicador que son 22 cepillos estos productos están por el precio de 3 dólares y tenemos cupón digital de 2 dólares para estos productos por aquí les voy a estar dejando ahorita en la foto del producto más bien del cepillo porque estoy grabando con el mismo teléfono así es que no les puedo marcar cuál es ok así es que bueno me voy a estar llevando uno de los otros productos que me voy a estar llevando van a ser estos productos de osp estos productos están por el precio de 4 dólares y 50 centavos aquí tienen esta promoción pero la promoción realmente no está funcionando no sé por qué así es que bueno nada que se puede hacer con eso estos productos están por el precio de 450 tenemos un cupón digital de 5 dólares y 95 centavos cuando compramos dos así es que bueno me voy a estar llevando dos productos bueno y por aquí finalmente voy a estar agregando nuevamente los productos de gain que es el suavizante de 3 dólares y 95 centavos ya les mostré el cupón para ese producto voy a estar agregando nuevamente mi producto de tai de 100 onzas ok recuerden híjoles aquí tengo el equivocado por aquí me andaba trayendo el equivocado recuérdense que es de 100 onzas ok para que el cupón de 3 dólares les pueda calificar ya les mostré el cepillo los productos de all space y volví a agregar nuevamente mi bolsita de tai simply ahora sí vámonos a hacer por aquí la matemática ok por aquí en los productos de all space están a 450 450 tenemos el cupón de 5 dólares y 49 centavos porque el cupón dice que tenemos que comprar dos ok así es que bueno para el cepillo cuesta 3 dólares tenemos cupón de 2 dólares para el tai tenemos cupón cuesta 6.95 tenemos cupón de 3 dólares para el producto de las tai simple y cuestan 2.95 la bolsita pequeñita menos 2 dólares y por último el producto de gain que cuesta 3.95 le vamos a estar descontando también 2 dólares por todos esos productos se nos hace un total de 25 dólares y 85 centavos ok en total en descuentos por todos los cupones se nos hace un total de 14 dólares y 49 centavos es lo que vamos a estar descontando por acá más aparte los 5 dólares de la compra de 5.25 ok el total en descuentos ahí me faltaron los 5 dólares pero en total en descuentos eran 19 dólares y 49 centavos ok 19 49 terminamos pagando 6 dólares y 36 centavos por todos estos productos que es un excelente precio recuerden que esto todavía es una opción de compra yo tengo más de una cuenta mis chicas no se me confundan es por eso que estoy agregando casi los mismos productos algunos otros diferentes pero ustedes van a ver qué es lo que ustedes tienen ok si ustedes tienen tal vez estos mismos cupones que yo tengo en esta transacción van a poder hacerla sin ningún problema o en todo caso si ustedes si ustedes tienen los mismos cupones de la otra transacción también van a poder realizarla es solamente que recuerden que es uno por compra ok así es que ahora sí vámonos a pagar y entonces todo estuvo perfectamente todos los cupones aplicaron estoy feliz por menos de 15 dólares vean todo lo que nos hemos podido traer por menos de 15 dólares chicas ok espero que ustedes puedan aprovechar por lo menos alguna de estas dos ofertas nuevamente si usted es completamente nueva trate de abrirle la cuenta al esposo a la esposa al amante no no es cierto puro cotorreo ok traten de abrir otra cuenta porque esto está excelente ok hay cupones de muy alto valor que nos están funcionando al 100% así es que bueno por aquí les voy a dejar nuevamente mi recibo todos mis productos aplicaron sin ningún todos mis cupones aplicaron sin ningún problema terminamos pagando 6 dólares y 36 centavos como yo les comenté aquí 6 dólares y 36 centavos esta oferta me salió excelente así es que bueno yo las dejo voy a estar haciendo voy a estarlas dejando con este videito por un ratito regalenme por ahí los likes nos vamos a ir en vivo en un ratito voy a otra tienda donde a ver si nos permiten hacer en vivo así es que bueno échenle muchas ganitas ojalá les puedan servir estas ofertas de algo y bueno continuamos